Un fuerte sismo de 6,5 grados Richter ocurrido a las 18,20 minutos de este domingo y cuyo epicentro fue ubicado a 75 kilómetros al suroeste de Pizagua, obligó a las autoridades a establecer la evacuación preventiva en el borde costero desde Arica a Tocopilla y en el archipiélago de Juan Fernández. En cuanto las sirenas comenzaron a sonar, rápidamente la población inició el desplazamiento a zonas de seguridad, evacuación que se realizó con normalidad, salvo algunas dificultades con el tránsito. En los primeros informes desde la ONEMI, donde se constituyó el Comité Operativo de Emergencia, se descartaron desgracias personales y daño en infraestructura. A los pocos minutos de declarada la alerta se pudo verificar el abandono de las playas y la zona costera, incluso algunos bañistas dejaron abandonados artículos personales. Cerca de las 20 horas, las autoridades realizaron un sobrevuelo por la ciudad, pudiendo constatar que la población aún se mantenía en zona de seguridad. Finalmente, a las 21 horas, fue levantada la alerta preventiva. A las 20.55 horas de esta noche se levantó la alerta temprana tsunami, por lo tanto llamamos a toda la comunidad a poder regresar a sus hogares para que puedan estar tranquilos en sus casas. ¿Cómo evaluó usted hasta ahora la reacción de las personas? Bueno, lo primero que se destaca es el comportamiento de la ciudadanía y de los vecinos, tanto desde el río Loa hasta Pizagua, todos los vecinos y los tarapaqueños han tenido muy buen comportamiento, respetaron las normas de seguridad que están establecidas por protocolo, por lo tanto yo puedo calificar que el comportamiento de la comunidad ha sido muy positivo. ¿Cuántas personas al final se evacuaron en la región? Estimamos que en la región de Tlapacá evacuaron aproximadamente entre 60.000 y 80.000 personas, por lo tanto es muy positivo eso. ¿Cuál es la opción de carretera? ¿En Pizagua cómo fue la situación? En Pizagua hasta este momento acabamos de hablar hace 5 minutos atrás con el concejal Pantoja y también con el gobernador que está en contacto y en línea directa con la comunidad de Pizagua, en conjunto también vía carabineros con el apoyo del general y la tranquilidad se respira ya en ese sector, la gente ya está volviendo a sus hogares, pero con los recuerdos correspondientes. En las carretas del sector sur también ya están volviendo, tenemos contacto con vía carabineros sobre el sector del río Loa, 19 funcionarios públicos evacuaron a la zona de seguridad y aproximadamente 1.000 personas que venían de los medios de transporte de los buses también evacuaron. El caso de aeropuerto se mantiene hoy día tal cual, el aeropuerto en ningún momento estuvo cerrado, sí los vuelos fueron destinados a Antofagasta y Tocopilla, pero en este momento ya todo vuelve a la normalidad. Los vuelos que pueden haber sufrido algún problema es porque la ruta estaba cerrada, por lo tanto los pasajeros no pudieron llegar a embarcarse. ¿El oleaje? El oleaje, bueno, principalmente tuvimos variación entre 38 y 98 centímetros de oleaje, pero como les dije anteriormente, llamamos hoy día en este momento a la calma y a que todos los vecinos puedan volver a su hogar sin ningún problema. ¿Y cómo continúa la réplica? Continúa la réplica, hemos tenido 6 réplicas, 5 réplicas, entre 4,3 y 5 grados, pero bueno, por suerte ninguna ha sido mayor que podía causar algún tipo de riesgo o preocupación para los vecinos. ¿Hay alguna evaluación respecto a los daños físicos de casa, de carretera? Daños físicos y de infraestructura vial no tenemos, no tenemos. Sí llamamos a la comunidad a transitar con máxima precaución por las distintas rutas de la región, por algunos rodados que pueden haber. ¿Se abre la ruta de altos pisos? Se abre la ruta de altos pisos, sí, llamamos a la comunidad a que desde este momento todo vuelva a la normalidad, por lo tanto la alerta ya está levantada. La autoridad descartó la suspensión de clases para el lunes 17 de marzo, haciendo un llamado a la tranquilidad y destacando el comportamiento de la ciudadanía durante la alerta preventiva.